¿Podrías por favor explicar con más detalle el número 33? Sé que es un número muy significativo en nuestra vida Y el próximo mes, la próxima prima, voy a cumplir 33 Y sé que hay como una sadhana especial que se está dando en el centro Para las personas que tienen menos de 33 Entonces quería saber, como si paso esta marca ¿Cuál es el significado en mi camino espiritual? Oh, tenemos sadhana para la gente mayor también Me alegro de oírlo, gracias Bueno, en la cultura yogica Los primeros ocho años O, en realidad, ocho años y medio Se consideran infancia Entonces, estos no se cuentan Aunque Balabasta es hasta los doce Son los ocho años y medio en los que eres un verdadero niño Lo sabes por tu propia experiencia Después de los ocho y medio Solo tus padres pensaban que eras un niño Pero en secreto, eras muchas cosas Sí Los adultos creen que eres un niño Pero tú sabes que no lo eres Porque tu infancia, en muchos sentidos, termina a los ocho y medio Así que, si tomas dos ciclos solares Que son 24 años o un poco menos de eso Y le añades ocho años y medio Se convertirán en 32 y tres cuartos o algo así 32 años y siete meses Los cálculos exactos los podemos hacer Pero son casi 33 años Así que cuando estos dos ciclos terminan Más la Balabasta Salir de eso cuando termina Es una posibilidad Este es el momento en el que tu vida Podría adquirir un nivel de propulsión diferente Si te has preparado bien Ya sea con educación o con alguna habilidad O con el yoga O con las dimensiones internas de tu vida Si te has preparado en cualquiera de estas cosas Ese es el momento en el que se puede impulsar O ese es el momento en el que pueden entrar en crisis Sabes, en las sociedades occidentales Hablan de la crisis de la mediana edad Suele comenzar en torno a los 33 o 34 años de edad De repente las personas no saben qué hacer con ellas mismas La vida se vuelve sin sentido O quienes tienen éxito Encuentran tracción y de repente explotan En diferentes niveles de éxito o bienestar Todo esto puede ocurrir Porque dentro del sistema Se ha completado un determinado ciclo O bien puede despegar O bien puede estrellarse Así que la sadhana Para antes de los 33 años de edades de un tipo Que es de naturaleza más preparatoria Para que cuando llegue ese momento Sean capaces de convertirlo En un tiempo positivo de su vida Porque cuán positiva sea A la edad de 32 o 33 años Esto determinará En gran medida La trayectoria de nuestra vida E impactará en la vida entera Tu vida entera Será en gran medida La trayectoria de eso Se decidirá en eso Si la vida No despega realmente a ese nivel Entonces puede que te vaya bien Pero nunca volarás Se te hará Ya sabes Cuesta arriba No es que nunca puedas volar Es erróneo decir eso Pero será difícil Necesitas más combustible para volar Necesitarás mucho más combustible para volar Pero si has llevado tu vida Tus estructuras fisiológicas Tus estructuras de energía Tu geometría interna Si la has llevado a un cierto nivel de madurez Para cuando tienes 33 Entonces la vida despega mucho más sin esfuerzo De lo contrario Necesitará mucho más esfuerzo Por esto establecimos La sadhana Para los menores de 33 años de edad Para que Se preparen Organicen su geometría interna Organicen sus energías Se conserven de tal manera Que cuando la vida Quiera estallar Tengas el combustible necesario para hacerlo Mira Quieres acelerar ahora y despegar Para realmente a lo grande Pero tu tanque está vacío Eso va a ser un problema No importa Cuántas posibilidades haya Tu tanque está vacío Ahora esto no va a volar Todo lo demás Puede ser estupendo Puedes tener educación Puedes tener conocimientos Pero aún así No vas a volar fácilmente debido a esto Si te pierdes estos 33 años de edad Aquellos de ustedes que se ven deprimidos Sadguru tengo 35 ¿Qué hacer? Bueno, si eres una persona masculina Los 42 es otro momento En el que se produce otro aumento No al mismo nivel que el de los 33 Pero sin duda Un aumento sustancial En el que uno puede volver a estallar Si eres una persona femenina Puede ser a los 46 para ti Pero si no manejas bien tu biología Los 46 pueden convertirse en más problemas que posibilidades Pero hay muchas posibilidades Cuando una mujer llega a los 46 años de edad Puede romper con sus limitaciones De lo que sea que la naturaleza femenina la retenía Con ciertos aspectos de la vida Todo eso lo puede romper a lo grande Porque sus energías se están transformando naturalmente Estoy hablando del apoyo natural No estoy hablando de lo que pueden hacer las personas individuales Las personas individuales pueden desafiar todo esto Y seguir adelante Eso es diferente Pero de manera natural Esta es la forma en que se está moviendo Entonces si te pierdes ambos Cuando llegues a los 60 ¿Ves? Hay esperanza Cuando llegas a los 60 En muchos sentidos Tu estructura fundamental dentro del sistema está cambiando No eres mucho un hombre O no eres mucho una mujer A menos que lo seas en tu cabeza Si lo eres demasiado en tu cabeza Lo serás Si no, en el cuerpo No eres ni demasiado hombre Ni demasiado mujer Esto te da una nueva posibilidad Un montón de gente está ya en este momento Pero para entonces Muchas personas están enfermas Tienen varios problemas Y cargan canastas de karma en su cabeza Debido a esto Para los 60 Su espalda puede estar doblada Y están derrotados Y sus visitas son solo a espacios médicos Ya sabes No a espacios sagrados Sino a médicos Y psiquiatras Y cosas por el estilo Si has llegado allí También perderás ese autobús Pero 60 es una tremenda posibilidad Por esto En esta cultura A la edad de 60 Hay que hacer varios rituales Si eres una persona casada Cuando llegas a los 60 Te vuelves a casar Para que se convierta en una nueva posibilidad Que no sea una trampa Que no sea una esclavitud Que se convierta en una posibilidad Esa es la idea de 60 años De ya sabes Cuando la gente llega a los 60 Se casan una vez más Con la misma persona Tienes que especificar esto hoy Hoy en día tienes que especificar esto Si no siempre se entendió de esa manera Entonces te casas con la misma persona una vez más Porque cuando te casaste a los 20 o 25 O a la edad que sea El cuerpo era dominante A los 60 Tu conciencia podría ser dominante Y hay nuevas posibilidades Entonces Que las personas casadas Pasen por este tipo de cosas Que otras pasen por otro tipo de rituales Y que muchas personas Empiecen su sadhana y yogica Sucede solo a los 60 Pero para todo esto Debes al menos mantenerte En una forma y figura razonable Si estás tratando de imitar a la madre tierra O tú te has enfermado De varias maneras Entonces esa posibilidad no estará disponible Por lo tanto Si estás por debajo de 33 Lo mejor para llegar a los 33 Antes de los 33 Te has energizado Has organizado tu geometría De tal manera Que nunca eres el impedimento en tu vida Tú no eres el problema Esta es una cosa que debes hacer Hay miles de problemas en el mundo Pero tú no eres el problema Haces al menos esto Entonces no te preocupes por estos tiempos Tienes 33, 34, 35 Puedes despegar en cualquier momento Lo siento ¿Debo decir todos los números? No Puedes despegar en cualquier momento Pero En términos de preparación Para los 33 32 años y 7 meses Para ser razonablemente precisos Si has hecho suficiente preparación En la reorganización de tu geometría Tus procesos energéticos Tus pensamientos Tus emociones Si pones en orden estas cosas Entonces la vida se abrirá como un estallido Entonces estamos tratando de hacer esto Con nuestros niños de Samskriti Todo el mundo se pregunta ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Dónde van a conseguir un trabajo? ¿Cómo van a ir a McKinsey? ¿Cómo van a ir a algún otro sitio? Ellos no irán a esos lugares Pero irán a lugares mejores Porque La forma en que están organizando sus energías La forma en que están organizando su geometría Porque tenemos que dejarlos ir Para cuando tienen 18 o 20 Han completado esto Si tan pronto como se van a casa Si los padres no los echan a perder Espero que no lo harán Porque tuvieron la sabiduría Y el valor De poner a sus hijos en Samskriti Pero se preocupan demasiado Ahora tienes 20 años Y no tienes un diploma ¿Qué vas a hacer? Como he hablado en los últimos tiempos Esto es solo ahora En los últimos 60 o 70 años Que tienes que pegarte un diploma en la cara E ir Y ese estúpido diploma Te abre puertas De lo contrario Nunca en la historia de la humanidad Un diploma abrió una puerta Eres solo tú Tu competencia la que abre la puerta Una vez más El mundo se está moviendo en esta dirección Muchas empresas Ya no piden tu cualificación Solo preguntan ¿Qué puedes hacer? ¿O qué has hecho hasta ahora? Y allí es a donde irá Si inviertes suficiente tiempo En organizar tu sistema Hasta los 33 años de edad Bueno, cuando llegue ese momento Las posibilidades se abren De forma natural Y muchas cosas son posibles Tampoco debes agotarte Demasiado pronto Esto es importante Ahora mismo Sobre todo en Estados Unidos La gente viene y me dice Mi hijo Tiene 11 años Ya es el director general De esta empresa Yo digo ¿Qué? Ya has lanzado a tu hijo Al mercado Desgraciadamente A medida que te vuelves adulto En algún lugar Al menos tienes que mantener Una mano en el mercado Porque el mundo entero Se está volviendo económico Pero tú lanzaste A un niño de 11 años Eso significa que A los 11 Si se convirtió En un director general Probablemente comenzó A los 6 A un niño de 6 años Lo arrojaste al mercado Esto es lo peor Que puedes hacer Haz tú todo este disparate Por favor Deja a tus hijos Afuera por un tiempo Deja que crezca Su cuerpo Su cerebro Su sentido de la percepción Y su geometría Debes entender Que esto es muy importante En el mundo físico Si tiene que ocurrir Algo importante Se necesita La ecuanimidad Geométrica Y la suavidad Geométrica De la existencia Si eso no existe Bueno Puedes hacer muchas cosas Pero todo lo que harás Es fricción Y sufrimiento Si no hay Ecuanimidad Geométrica Si miras cualquier objeto mecánico Cualquier máquina Verás que si no hay Ecuanimidad Geométrica Todo lo que ocurrirá Es fricción Debes entender Que el mundo físico Ya sea la galaxia O el sistema solar O este cuerpo Estas son todas Funciones mecánicas Todo depende De la geometría Cuán suave Es la geometría Así es Cuán suavemente Funcionará De lo contrario Producirá fricción Cuando hay fricción Entre más rápido vayas Más sufrirás Esto está sucediendo Las personas exitosas En el planeta Que están tratando De estar en el carril Rápido de la vida Están sufriendo Mucho más Que las que han fracasado En sus vidas Aunque si fracasas En tu vida Bueno Puedes pasear Por la playa Y disfrutar de ti Porque tienes el tiempo Esto es lo bonito Del fracaso Tienes tiempo Eh, ¿qué hacen Estos chicos? No sabía Que habían tantos De ustedes aquí Éxito El problema Con el éxito Es Que cuando tienes éxito No hay tiempo Para nada Así que tienes Que volverte Súper alerta Si quieres Seguir empapándote De la vida Y conocer El sabor De la vida En cada momento De tu vida De lo contrario Tienes tiempo Te convertirás En un Un zombie Que camina por allí Con algo que zumba En tu cabeza Que no es la vida No hay tiempo No hay tiempo ? Gracias.